Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. La teoría de que la NSA creó Bitcoin ha vuelto a circular por las redes. Y además tenemos nueva información que la apoya y bastante consistente, por cierto. Nick Carter reafirma que la teoría de que la NSA inventó Bitcoin. Y este defensor de Bitcoin ha vuelto a reiterar su apoyo. Y que nos viene a decir que la NSA tuvo algo que ver en la creación de Bitcoin. Dice Daniel Roberts, aparentemente revió la teoría de hace una década en Twitter después de publicar algunas capturas de un artículo publicado How to make a mind the cryptography of anonymous electronic cash. ¿Cómo hacer una fortuna? La criptografía de dinero electrónico anónimo. El artículo es una de las primeras discusiones conocidas de un sistema similar a Bitcoin que propone el uso de criptografía de clave pública para permitir al usuario realizar pagos anónimos sin revelar la identidad. El artículo fue preparado por empleados de la NSA. Se encuentra un experto en criptografía, Tatsuki Okamoto, quien investigó, con quien inventó el sistema de clave pública Okamoto Uchiyama en 1998. Fijaos. Y el señor Carter dice, en realidad creo en esto, lo llamo hipótesis de la fuga de laboratorio de Bitcoin. Creo que fue un proyecto de I más D interno cerrado, porque un investigador pensó que era demasiado bueno para dejarlo en el estanque y eligió lanzarlo en secreto. Bueno, pues esto es bastante interesante. O sea, ya el artículo anterior nos da muchísimas pistas. Muchísimas pistas. Fijaos el... El... Fijaos el este. How to make a mine... O sea, empleado por empleados de la NSA. O sea, es acojonante. Absolutamente acojonante. Y tiene cosas bastante similares a lo que es Bitcoin, por no decir que es el puto hijo de Bitcoin. ¿Vale? O sea, esto es alucinante. Claro, se van saliendo historias y te tienes claro que este es el puñetero hijo de Bitcoin. Ensayos. ¿Vale? Dice, Carter ha sostenido esta teoría que propuso en 1920 si Bitcoin fue escrito por criptógrafos de la NSA como arma monetaria y el código escapó de esos confines sensibles. ¿Es un virus que escapó de laboratorios? Como el famoso COVID. Bueno, ¿qué dicen que escapó de laboratorios? Que esto es mentira, pero bueno, que la idea es la misma. Claro, la idea es la misma. Curiosa, ¿no? Se ha escapado. Coña, a veces que tú le has dejado la puerta abierta. A propósito, dice, esto no implica que el gobierno de Estados Unidos controle secretamente Bitcoin, otra teoría que a menudo se basa en la teoría de la conspiración Bitcoin-NSA que sugiere que la NSA creó una puerta tasera en el código Bitcoin. Puede ser. En mi versión de esta idea inventada, el investigador lo hizo sin el permiso de la NSA y eligió dejar las monedas atrás para preservar su suero en hemato. Claro, eso tiene su lógica. Es decir, joder, ¿por qué este tío no ha aparecido? Porque en cuanto aparezca, le cazan. Hay una tonelada de otras pruebas, circunstaciones que respaldan esta teoría. El nombre de Tuatsuki Okamoto suena mucho a Satoshi Nakamoto, aunque es igual. Vamos. Se parece un huevo. El nombre podría haberse usado por inspiración para Satoshi, pero no es la parte crítica de la teoría. Dice, el director de la firma de ciberseguridad, Crepstanos, cree que lo más probable es que haya sido una interacción cruzada entre los NERF de criptografía de la NSA y los NERF ciberpunk. A ver, un NERF es un NERF, es un NERF, con lo cual, aunque trabajes en la NSA o estés en tu casa clonando cosas, pues al final es que son tus amigos, no te engañes. Dice, sospecho que Satoshi o al menos sus colaboradores tienen estrechas relaciones laborales con la NSA, pero no creo que Bitcoin en sí, en sí, o Libro Blanco fueran sancionados por la NSA. Creo que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del Reino Unido lo inventaron, la NSA y el GCHQ, que son los dos centros mundiales de criptografía. Bueno, pues tiene sus lógicas, aunque al final dice, ¿quién coño maneja la criptografía? Pues esta gente, no nosotros. Dice, se entrevistó a criptoanalistas de la NSA quien dijo que aunque era factible que la NSA pudiera haber creado Bitcoin como medio para recopilar inteligencia sobre sus enemigos es muy dudoso. Es muy probable que nunca descubramos la historia real, pero tampoco nos importa. Pero tiene su lógica, es decir, oye, unos tíos hacen unos proyectos, los proyectos no acaban de salir y de repente pues esta peña se dedica a hacer a hacerlo, o sea, a hacer el puñetero proyecto. Dices, ah, sí, pues que te den por saco. Vamos a hacer nosotros el proyecto. Aquí está el link, How to make a mine de Cryptography of Anonymous Electronic Cash. Y aquí está cómo lo han hecho los colegas y seguramente, seguramente, pues, se han forrado parcialmente, no todo lo que se podían haber forrado y tienen la pasta por ahí metida y esa pasta que está ahí en el boledero de Satoshi Nakamoto, tampoco es tanto, pues, pues no la van a mover porque el día que la muevan les cortan los cojones. Así que, curioso, ¿no? que ellos trabajan en la NSA que saben cómo se le ha gasto a estos tíos. Así que, curioso, curioso, el ensayo este que nos viene a decir, señores, que la, que la NSA, que el Bitcoin es un, una fuga de laboratorio de la NSA. Pues, bastante probable. Un abrazo y hasta siempre.